Música Música al grano La agencia Factoría Parlante inicia ciclo de música en vivo en Punta Arenas La serie comenzará este viernes 9 de agosto a las 20.30 horas con la presentación de la banda de Walos Riverbes La cita es en el Café Caruquinka y el valor de la entrada es de 1.500 pesos El Café Caruquinka está ubicado en Waldo Seguel 670 Música La última estación Continúa en exhibición el documental chileno La última estación dirigido por Catalina Vergara y Cristian Soto Este film ha triunfado en distintos festivales europeos y recientemente obtuvo el premio del público en el Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOX Esta realización, que vuelve la mirada a los ancianos se puede ver en el Cine Pavilion, ubicado en el Mall Espacio Urbano Quiero compartir con ustedes un sonido que grabé en un día de lluvia con el mar embravecido golpeando las rocas Corazón de Escarcha en escena El colectivo artístico Santo Tomás sigue presentando el montaje teatral del musical Corazón de Escarcha Se trata de una adaptación de Marco Bastidas Ruiz de la novela original de Mario Moreno Esta puesta en escena, que rescata las costumbres de la Pampa Magallánica se realizará el sábado 10 de agosto a las 19.30 horas en el patio techado del Instituto El patio techado del Instituto Santo Tomás se encuentra ubicado en Calle Mexicana 665 en Punta Arenas y la entrada es liberada Exposición de fotografía 28 fotografías compone la exposición denominada Los Ojos de Pablo y que se encuentra en exhibición en la Galería Casa Azul del Arte Se trata de un registro realizado por un niño con síndrome de Down Pablo, de 12 años de edad, capturó imágenes de su entorno y los comparte en esta muestra La Galería Casa Azul del Arte está ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas En tonos de violeta Un homenaje a la cantautora, pintora, escultora y ceramista Violeta Parra representa la exposición En tonos de violeta Esta muestra, que se encuentra abierta al público en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams reúne trabajos de distintos formatos y soportes pertenecientes a la Asociación de Mujeres Artistas Visuales Hasta el 20 de septiembre se encuentra abierta esta muestra y se puede visitar de 9 a 21 horas de lunes a domingo Y la Sala Tierra del Fuego se encuentra ubicada en el segundo piso del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas La entrada es liberada Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico